Un saludo en el nombre de Jesús y de María, queridos hermanos del canal Hija del Espíritu Santo. Hoy les traigo el Santo del Día. Cada 3 de septiembre, la Iglesia celebra la fiesta de San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. El Papa Gregorio I, con más justicia llamado Magno, fue el primer pontífice que fue monje y ascendió a la silla apostólica cuando Italia se hallaba en una condición deplorable como consecuencia de las luchas entre los ostogrodos y el emperador Justiniano que terminaron con la derrota y muerte de Totila en el año 562. Aunque San Gregorio cumplía fiel y honrosamente sus funciones como prefecto, desde hacía tiempo se sentía llamado a una vocación superior hasta que por fin resolvió apartarse del mundo y consagrarse al servicio de Dios, siendo ordenado séptimo diácono de la Iglesia romana y enviado como embajador ante la corte bizantina. A principios del año 586, tras volver a Roma, se convirtió en naval del monasterio de San Andrés. En el año 590, una terrible epidemia arrebató la vida del Papa Pelagio y el pueblo escogió a Gregorio como nuevo pontífice. Desde el momento que asumió el cargo de Papa, se impuso el doble deber de catequizar y cumplir con la disciplina. Prohibió el cobro injusto de primas por entierros en iglesias, por ordenaciones o por conferir el palio y no permitió a los diáconos dirigir la parte cantada de la misa a menos de que fueran escogidos por sus voces más que por su carácter. También destacó como predicador escogiendo temas del evangelio del día y hasta a nosotros ha llegado algunas de sus homilías llenas de elocuencia y sentido común, terminadas con una enseñanza moral que podía adaptarse a cada caso. Fue un excelente administrador de la sede pontificia, pues todos los súbditos estaban contentos con lo que les tocaba en la distribución de bienes y aún entraba dinero a la tesorería. De toda su labor religiosa en occidente, la conversión de Inglaterra y el éxito que coronó sus esfuerzos encaminados hacia esta dirección fue para él el mayor triunfo de su vida. Se le reconoce a San Gregorio la compilación del antiponario, la revisión y la reestructuración del sistema de música sacra, la fundación de la famosa Chola, Cantorum de Roma y la composición de varios himnos muy conocidos. Pero su verdadera obra se proyecta en otras direcciones. Se le venera como el cuarto doctor de la iglesia latina por haber dado una clara expresión a ciertas doctrinas religiosas que aún no habían sido bien definidas y quizás su mayor labor fue el fortalecimiento de la sede. Oración a San Gregorio Magno Señor Dios, que acudas a tu pueblo con ternura y lo gobiernas con amor, te pedimos que por intercesión del Papa San Gregorio Magno, consejas el espíritu de sabiduría a quienes has establecido como maestros y pastores de la iglesia, para que así el progreso de los fieles constituya el gozo eterno de sus pastores. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te damos la vez del Señor por la vida de los santos, que es un motivo de inspiración para seguir tus caminos. Señor Jesús, te pedimos que nos perdones y llevemos tus caminos en todo momento. Querido hermano, querida hermana, te invito a dejar tu petición, a decir amén y a suscribirte en todas nuestras redes sociales. Comparte con todos para que seguimos a más personas con el mensaje de Dios nuestro Señor. Dios te bendiga. Amén.